En mi pueblo se comenta lo que le voy a contar Mi compadre está rupo pero no puede vaciar En mi pueblo se comenta lo que le voy a contar Mi compadre está rupo pero no puede vaciar Por eso mi comadrita diario me llega a buscar Me dice mire compadre con usted quiero jugar Me presta su bata y le agarro su bata Me presta su bata y con todas sus ganas comencio a batear Me presta su bata y le agarro su bata y con todas sus ganas comencio a batear En mi pueblo se comenta lo que le voy a contar Mi compadre no está rujo pero no puede vaciar En mi pueblo se comenta lo que le voy a contar Mi compadre no está rujo pero no puede vaciar Por eso mi comadrita diario me llega a buscar Me dice mire compadre con usted quiero jugar Por eso mi comadrita diario me llega a buscar Me dice mire compadre con usted quiero jugar Me presta su bata, le agarro su bata, me presta su bola Le agarro su bola, me agarro su bata, con todas sus ganas convence a batear Me presta su bata, le agarro su bata, me presta su bola Le agarro su bola, me agarro su bata, con todas sus ganas convence a batear ¡Gracias! 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 ¡Gracias!